Sí, la idea era eso, poder hacer un cierre así multitudinario como fue con todas las escuelas de la ciudad, sumarse también en el Instituto Especial María Montesor y la Murga del Hospital, que fuera una fiesta, era eso, ponernos en movimiento y que fuera una fiesta. Ábrela, de alguna manera se dejó sentado en una base para que esto se repita. La idea era eso, el punta de pie inicial lo dimos ahora, y bueno, queremos que el año que viene sea una propuesta integradora de todas las escuelas y que podamos sumar nuevas actividades. Este año pudimos estar con bomberos voluntarios de Belville, nutricionistas, folleteamos en la calle, seguramente el año que viene va a haber nuevas cosas. Profesor Juan Bazán, bueno, la conclusión fue muy linda, ver esta especie de posta entre las escuelas por las calles de la ciudad. Sí, la verdad que una alegría muy grande y cada vez que un colegio le pasaba la posta a otra, la verdad que era una sensación muy buena, una cosa muy linda, de ver cómo los chicos de las escuelas se podían integrar y participar todos juntos de una actividad en conjunto, ¿no? Danina, ¿qué balance le hace el total de las actividades más allá de lo que se vivió hoy en Belville? Positivo porque es realmente para nosotros una satisfacción haber trabajado, contar con la ayuda de los colegas y con los alumnos que se sumaron desinteresadamente y altamente positivo, vuelvo a repetir.